¡Peli Video! Les traigo una nueva información sobre la película Jeepers Creepers 3. ¡Empecemos! ¡Peli Video Oficial! ¿Te gusta mucho la saga de Jeepers Creepers? Bueno, a muchas personas también les ha gustado la saga. Y es una de las mejores de terror de los años 2000. Otros creen que Jeepers Creepers 3 no va a salir, pero se equivocan, sí va a salir. El director Víctor Salva sí convenzó, sí va a salir la película Jeepers Creepers 3, aunque no lo crean. Hasta el actor Jonathan Burke, como triunfó mucho en la segunda película, dijo que esta película sí va a salir y la filmó como Jeepers Creepers 3, Catedral. Sin duda Jeepers Creepers 3 es muy esperada por los fans de la saga y de la trilogía, que mucho me ha gustado a mí, mucho, pero mucho, por mucho me ha gustado. La película todavía no salió por un fraude de Víctor Salva, ya que fue a prisión y no pudo completar el fiel. Es lo que le arruinó la carrera al Jeepers Creepers. La hermana de Darry, Trish, va a actuar como su personaje en esta película de la 1. Se recuerdan a la inoblidable Trish. Jonathan Burke actuará como el Tripper en esta película. La película más esperada por los fans de la saga, sin duda, va, como se dice, recaudar un montón de dólares, sin dudamente. Es una de las buenas películas y dicen que esta película será la más tenebrosa y sangrienta de la saga, aunque no lo crean. De lo aquí, una mejor película, mi mejor película esperada, porque yo la estaba esperando desde pequeño, la estuve esperando y, no sé, sentí ya al fin que Jeepers Creepers volviera. Me ha gustado un montón. Un aplauso para el Creeper. La película me fue gustando poco a poco, pero es una de las mejores películas, aunque no lo crean, de los años 2000. Podría ganarle Caminos del Terror, pero es una de las mejores películas para mí y para todos. Solo quiero que te suscribas al canal para más videos de este contenido. ¡Pelevideos oficial! ¡Suscríbete!